Nosotros lo que buscamos es una aplicación que le llamamos Tuap, que es una aplicación para que el transporte urbano sepa exactamente el vecino, cuál es la frecuencia que tiene un vehículo, dónde están las paradas y fundamentalmente lo que buscamos es dónde se recargan las tarjetas de colectivo. Nosotros hasta ahora, cuando queremos saber si un puesto de venta tiene o no crédito, debemos dirigirnos a este puesto. Nosotros lo que buscamos es que en Tuap vos puedas saber si el puesto de venta tiene crédito y queremos que se genere una recarga virtual. La Municipalidad de Córdoba tiene en estudio un proyecto similar, que hasta ahora hace un año que lo está trabajando y hasta ahora no lo ha puesto en práctica. Nosotros lo que buscamos es que el proyecto municipal se enriquezca con este proyecto que nosotros presentamos y se haga útil al vecino. ¿Cuándo se tratará de este proyecto que usted presentó en el Consejo de Liberia? La semana que viene se empieza a tratar en comisiones y pensamos que con el proyecto municipal y el nuestro puede hacerse algo que sea muy bueno para el vecino.